8, 9 Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han robado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han robado Porque también tengo derecho de vivir Yo creo que esta es de las más solicitadas por nuestros amigos A donde quiera que te presentas también Todo, sí, es una canción que no ha podido derrotar ni una O sea, siempre está presente Siempre, nomás me ven y urge la gente gritando Sí, porque ahora sí que... El mismo compositor dice que gracias a ti Ha tenido tanta presencia, tanto éxito Sí, él dice que si no hubiera sido por lo que se le cantó en el programa No estuviera todavía con él Porque nada más la cantaba él Y la cantaba en baladita, no así, muy simple Y entonces llegó él y le digo yo Oye, es que te parece si le metes un bolerito Le digo para que... Le hiciste el arreglo Ajá, y dice Entonces, estaba con él ese tiempo Fato ¿Quién es ese? El compositor del que le componía O el que le compone a... Pepe O sea, Pepe Aguilar Aguilar Y entonces estaba Fato y Fato se fue al baño Y dice, oye, se oye bonita tu canción así Y así quedó, dice así Dice Martín, así, así cántala Dice, no la cambies Y la cantamos, me acuerdo que la cantamos en una grabación en W Estábamos grabando Y quedó grabada Y la pusieron y de ahí para acá la canción ya no... Pues muchas felicidades Salió pero flote A veces el arreglo hace lucir mucho más La introducción hace lucir mucho más a un éxito Y se identifica por eso Carlos Uribe Ramos, 74 años Hablaban de la importancia de los arreglos musicales Yo sabía que el que hacía muy bonitos arreglos Era el maestro Molina Montes Incluso dicen que Agustín Lara le compraba composiciones A las que después les ponía letra con su inspiración No, Molina Montes hacía equipo con Luis Arcaraz Y Agustín Lara con... ¿Cómo se llamaba aquel? El Chamaco Sandoval El Chamaco Sandoval Pero eran letristas No, los arreglos los hacían otros Otros músicos por esencia Que buscaban Y iban encontrando una identificación plena Para la canción Sí Sí, de acuerdo El maestro Molina Montes así Así le decían, ¿no? Maestrito Maestrito Molina Montes Era letrista Nomás se encargaba de colocar letras A la música que otros tenían O que le daban una música Y él le ponía la letra, ¿no?